Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo video El día de hoy vamos a hablar de los temas de tecnología que fueron tendencia esta semana Por medio de la aplicación de Whatsapp ha estado circulando un mensaje de parte de Amazon En la cual te dice que hay una premiación por el 30 aniversario de dicha plataforma Cabe señalar que la plataforma cumple 30 años en el 2024 ya que fue fundada en 1994 Es decir todavía faltan 3 años para dicha celebración o dicho aniversario mejor dicho En estos mensajes que son enviados por medio de Whatsapp se va haciendo una especie como de cadenita entre los mismos usuarios Y hay que señalar que dicha premiación viene con la publicidad de Amazon Y en dicha publicidad también viene la supuesta celebración por el 30 aniversario de esta plataforma Si pueden darse cuenta les va a aparecer un mensaje similar a este en donde podemos encontrar el logo de Amazon Y del lado del logo aquí viene la dicha celebración en la cual dice celebración del 30 aniversario de Amazon Regalos gratis para todos Abajo viene la página oficial y más abajo podemos encontrar un link Si se dan cuenta pues el link no viene incluido nada de Amazon No tiene relación con la plataforma Abajo de esta publicidad podemos encontrar un link Aquí ya la cámara no me ayuda bien a enfocarla Pero en la imagen que ustedes pueden observar Se ve un logo de Amazon en el cual comienza con V13 Por lo regular siempre la página oficial te va a aparecer www.amazon.com Ahí te está llevando a un link un poco extraño Y lo cual es aconsejable no dar clic a ese enlace Y que pasa si nosotros damos clic en ese enlace Lo que va a pasar es que nos va a redireccionar a otra página Y en esa página podemos encontrar una especie como de sorteo Ya sea un tipo de rueda de ruleta en el cual vienen varios premios Ya sea un celular, una laptop, etc. el premio que sea Y una vez que caiga tu premio te va a solicitar que des clic en un enlace Para que se descargue una aplicación Estas supuestas aplicaciones una vez que se instalan en tu ordenador o en tu móvil Lo que prácticamente estás descargando son virus A todo este fraude se le conoce como phishing Y es un término informático en el cual se emplean diferentes técnicas Para engañar a los internautas Esto lo hacen con el objetivo de sustraer tus datos personales Que tú pudieras tener almacenados en tu equipo de cómputo o en tu móvil Incluso si tuvieras cuentas bancarias con tus contraseñas También se pueden sustraer y ellos pueden hacer mal uso de dicha información Los virus que se utilizan para esta estafa se le conocen como virus troyanos Más adelante haré un video hablando sobre este tipo de virus O cuantos virus informáticos existen y que tipo de virus podemos encontrar Y las afectaciones que pueden sufrir tus dispositivos son las siguientes Las aplicaciones se bloquean o se traban Esa es la primera La segunda Hay un excesivo uso de datos móviles La tercera son los anuncios que aparecen sin razón Y la cuarta es que hay menor duración en la batería O la batería se descarga muy rápido Esas son las principales afectaciones que puede recibir tu dispositivo O tus dispositivos si descargas por accidente este tipo de aplicaciones O en un trasfondo también llamado virus informático Crash Bandicoot en los móviles El juego que causó furor a finales de los años 90 y principios de los 2000 Vuelve de nueva cuenta Esta vez en los dispositivos móviles Crash Bandicoot on the Run es el nuevo juego de la compañía Naughty Dog Adaptado a dispositivos móviles En este juego de carreras debemos de ayudar a nuestro protagonista principal llamado Crash Para que pueda esquivar obstáculos y criaturas Tal cual lo hacíamos en las primeras versiones cuando jugábamos en las consolas de Playstation Del mismo modo debemos ayudarlo a atrapar manzanas y a derrotar rivales A pesar de ser un juego libre y tener misiones básicas No deja de ser entretenido Los escenarios están adaptados al juego de los 90's También hay personajes reconocibles como Coco o la hermana de Crash Así como misiones alternas para conseguir ingredientes y hacer pócimas Y de esta manera vencer a los enemigos finales de cada misión Como era de esperarse y debido a ser una aplicación móvil No está exenta de anuncios Los cuales si has perdido en la misión O quieres conseguir algún ingrediente Tienes que mirar estos videos para no perder en el juego O avanzar más rápido También si quieres gastar dinero real Y personalizar a tu personaje Como por ejemplo que tenga vestimenta variada Puedes pagar por ello Entre algunas otras opciones más Como comprar cristales o manzanas Y de esta forma tener un progreso más rápido en el juego Los requerimientos básicos en primer lugar Es entrar a Google Play Store Tener 200 MB libres en tu móvil Y hasta 500 MB libres Debido a que después de la descarga de la aplicación También hay que descargar actualizaciones Del mismo modo puede ser descargado para usuarios que utilizan iOS Así que como en los viejos tiempos Prepárate para enfrentar a Neo Cortex Y a disfrutar del juego Y bien amigos estos fueron algunos acontecimientos Que se suscitaron referente a la tecnología En esta semana Si llega a acontecer algo la siguiente semana Haré un video referente a ello Pero bueno por el momento hasta aquí le dejamos en este video No olviden compartir mi canal Si les gustó el video dejen su like Suscríbanse Y no me queda más que decirles Que nos vemos en un próximo video Infinite Power 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 Gracias.